¡Hola! ¿De acuerdo? ¿Empezamos desde el principio? Sí, un momentito. Empezamos desde el principio. Venga, a volveros todos para casa. Ni puto caso. Bien, vamos a hacer una cosita. Yo me voy a volver otra vez a meter como si no hubiese pasado esto. ¿De acuerdo? Pues yo vuelvo otra vez a salir. Cuando yo salga vosotros me demostráis cariño, amor, mitáis, aplaudís, decís cosas bonitas. Por ejemplo, todas las chicas de esta zona pueden decir algo relacionado con mi trabajo, como por ejemplo, tío bueno, que me gusta. Y las chicas que estén también en la barra y por esta zona también pueden decir algo relacionado con mi trabajo como por ejemplo, poseeme, que me pone. Entonces yo saco y le digo, sí, Castillo Blanco, ¿sí o no? Sí. Sí, cállate, gordo de mierda. No, venga, abre. Hay que hacerlo con buenas. ¿Sí o no? Sí. Con dos cojones, vamos. Muchas gracias, Castillo Blanco, de verdad, no me lo esperaba, de verdad, no me lo esperaba. Qué falso soy, eh. Muchísimas gracias también al chavalote que en la barra me ha dicho, tío bueno. Es jodido ese gordo, de verdad, la gente se mete porque eres gordo. Los delgados se meten con los gordos. Y empiezas a decirte cosas como, mmm, podías adelgazar, podías correr. Los gordos no corremos. Yo si quieres hago un esfuerzo y ruedo, eh. He hecho, he hecho dietas, he hecho dietas, todas las dietas que hay en el mundo. He hecho todas las dietas que hay en el mundo. Cuando hice una vez una dieta, bueno, hice dos, porque con una pasaba hambre. Y dice la gente que hablamos raro, que hablamos raro. Sobre todo la gente de Madrid. La gente de Madrid dice que hablamos raro. Dice, es que habláis muy raro, habláis mal. Es que una mierda que te coma. Nosotros hablamos muy bien. Por cierto, lo tengo que preguntar, ¿hay algún madrileño hoy por aquí? El problema es cuando uno de Badajoz, un gordo de Badajoz, intenta llegar a Madrid. No llega. Los gordos de Badajoz no llegamos a Madrid. Es por la autovía 5 que hay un problema. En el kilómetro 163, antes de llegar a Madrid, un cartel de autovía con el nombre de un pueblo. El pueblo se llama El Gordo, después pone cambio de sentido. Yo llegué allí a Madrid y un sitio con los brazos abiertos. Me atracaron. Me vendieron una paliza que dicen de Madrid al cielo. Por poco, eh. Pero mola Madrid. Mola Madrid porque tienen un humor diferente al resto de los españolitos. Es verdad, tú cuentas un chiste en Madrid. La gente no se ríe. ¿Por qué? Porque no lo pillan. Lo vamos a intentar aquí, ¿vale? Voy a contar tres tipos de chistes diferentes. Diferentes los tres tipos de chistes. A ver cuál es el que entra. Venga. Venga. Primero, un poquito así para pensar. Los dislésicos. ¿Sabéis lo que son los dislésicos? ¿No? Los dislésicos son esas personas que mezclan las palabras. ¿De acuerdo? Dicen, oye, ¿qué tal lleva tu jefe que seas dislésico? Y dice el tío. ¡Fua! Me saluda. ¿Usted, caballero, cómo se llama, por favor? Sí, usted. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. Buenas noches. ¿Vienes de aquí? Me alegro. Nicolás. ¿Vienes con tu señora, Nicolás? Sí. Hola. No. ¿Cómo con una amiga? ¿Es tu chica o no es tu chica? Nicolás, que estás arrimando cebolleta, ¿no? Vienes ahí en plan fuerte, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Nicolás, muy bien. Nicolás. ¿Tú sabes lo que es la estadística? ¿Sí? ¿Ven a que le explica? Ni puñetera idea, ¿verdad? Nicolás, no te preocupes que yo te explico lo que es la estadística. La estadística es una ciencia que se estudia durante 5 años en una carrera económica. Como no tenemos 5 años en 5 segundos, el de Madajoz te la explica. La estadística dice, Nicolás, que si yo me como un bocata, y tú no te comes ningún bocata, según la estadística, cada uno nos hemos comido media bocata. Eso es una ciencia, ¿eh? 5 años para estudiar eso, ¿eh? Pues vaya mierda de ciencia, sobre todo para Nicolás, ¿eh? La estadística en España también dice que el tamaño medio del pene de cada españolito es de 13 centímetros. Eres chicas, no lo digo yo. Lo dice la mierda la estadística. 13 centímetros. O sea, Nicolás, si yo aporto mis 26 centímetros, pues tú... Bueno, tú estás conmigo medio bocata y te vas cenado, ¿eh? Un aplauso para Nicolás, que se lo merece, hombre. Yo fui con un amigo pensando que me iba a invitar. Él pensaba lo mismo de mí. Digo, aún pensamos mal. Entramos en este restaurante, estos restaurantes caros, ¿eh? Entramos al restaurante, aparece un tío vestido de chaqué. Digo, ¿estás casado? Digo, no, soy el maître. Digo, bueno, cada uno se casa con quien quiere, ¿eh? Que sientas allí y dices, ¿qué vas a cenar? Digo, lo que tú nos digas. Dice, hoy tenemos perdida al Juan con vino de Oporto. Te traigo un plato así grande, con cuatro manchas, que tú dices, che, metre, que aquí se ha cagado una perdida. ¿Pero qué mierda es esto, hombre, que se ha inventado esto? Te dice el chef. Digo, uy, que más copío. Ya sabemos quién se ha robado el Oporto, ¿eh? A todo esto aparece otro tío, también vestido de chaqué. Será el novio. Con una cadena de plata y un vaso de plata aquí. Digo, mira, es un rapero. No es un rapero, es el de los vinos. El de los vinos es muy gracioso porque tendrá una carta más grande que el marca, que tú la abres y dices, hostia, qué precio. ¿Qué es esto que va por camiones? Digo, no, hombre, eso va por botella. Dice, 365 euros una botella. Dice, hombre, que es un reserva. Que tú dices, por 365 euros una botella me lo pones titular, tronco. Me hace gracia porque este tío siempre dice tres palabras. Ahora, muy buena elección. Dice, por favor, ¿quiere un Marqués Murrieta el año 95? Reserva especial. Muy buena elección. ¿Quiere una Fanta? Muy buena elección, ¿eh? Te va a comprar lo mismo. Te traen la botella y te la traen así. Y te dan ganas de decirle, ¿que eres un Power Ranger o qué? Coge la botella, le quita el tapón y hace con el tapón. Y tú dices, madre mía, ¿cómo nos vamos a poner si el tapón se es nifa? Coge el vasito de plata que tiene aquí, lo llena hasta arriba y hace... Que te dice, perdona, la botella la voy a pagar yo, ¿no? ¿A ti quién te ha invitado el botellón? Valoro mucho a las mujeres, porque lo que no se tiene se valora. Que sí, que no me como una rosca. ¿Qué le vamos a hacer? Lo he intentado, he intentado tener parejas. Yo no soy como Nicolás. Eh, que las tiene locas. Nicolás, que las tienes locas, por Dios. Nicolás, eres el mejor. ¿Cuántos años llevas casado? Ni te lo pregunto, se lo pregunto. No tienes ni puta idea. Lo sabe ella. Tú no, Nicolás. Señora, ¿cómo se llama usted? Yo Paqui. Yo Paqui. Qué nombre más chulo. Yo Paqui. Qué guay. Yo Paqui. Parece el padre de Superman. Yo él. Muy bien, Paqui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto? 50. 50 tacos. No lo... Ni ibas a llegar, Nicolás. Ni ibas a llegar. Pero fíjate, 50 años juntos, eh. Fíjate, Nicolás. Si yo te preguntara cosas. ¿Te pongo un aprieto, Nicolás? ¿Te pongo un aprieto? ¿Sí? Venga, te voy a poner un aprieto. ¿Tú has ido alguna vez a un puticlú, Nicolás? ¿Hala? ¿Cómo que sí? Nicolás, por dios, que tienes al lado. Paqui. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso, por dios? ¿Eh? No, todos no. A ver, vamos a preguntar. ¿Algún putero más en la sala? No, solo tú, Nicolás. ¿Hay alguno que hace así? ¿Alguno? ¿Alguno, alguno ha ido? Sí, sí, lo sé, lo sé, sí. Los que dicen que no son los que también van. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, Nicolás. ¿Has ido? No pasa nada, no pasa nada. ¿Has subido con alguna chica? No, me digas. ¿Alguien? A ti te da igual morir, ¿verdad, Nicolás? A ti ya te da igual todo. El pacense solo se habla con vocales y nos entendemos. El otro día entraba en Murcia, un murciano que es un dialecto del pacense, estaba en Murcia actuando con un murciano, vino uno de Badajoz y nos dijo una frase entera sin consonante. Llega el tío y me dice, ¿eh? ¿O he oído? Y yo le respondí, le dije, ¿y? Y él me dijo, no, no. ¿Es lo que tenemos? El problema está en que en Badajoz dice, es que sois bubados. Digo, ¿por qué? Es que en Badajoz trabajáis poco. ¿Dormís la siesta? Digo, coño, ¿qué quieres que hagamos? Digo, Badajoz todos los días nos levantamos todo el mundo a las seis de la mañana. Cerramos cortinas y nos dormimos hasta las una. Luego nos vamos de caña. Y a las dos, de dos, a dos y cuarto se trabaja. Y dice, ¿y a partir de las cuatro? Digo, a partir de las cuatro estamos dormidos, la siesta, coño. Digo, si no, que no pongan documentales de las dos. Tú pones documentales de las dos. Y en verano, ciclismo e hibernamos. A mí me gusta dormir, las cosas como son. Yo disfruto y se me nota. Disfruto de la comida, disfruto de la bebida, disfruto de las mujeres cuando me dejan. ¿Eh, Julio? Ese no lo he pillado yo, el primer chiste. Yo tengo más chistes de mierda, ¿eh? Ese sí, ese me lo llevo de aquí. A ver, que me pierdo. Que me pierdo. No, yo soy una persona que se come mucho la cabeza. Me voy a llevar ese chiste. Y por ejemplo, me voy a llevar cosas que me como en la cabeza. O por ejemplo, si voy por la calle y veo un chino de esto que vende rosa, le pego una pata en los huevos, eso es lo que se llama amarillo chillón. Pues a mí me come la cabeza. Si Nacho Vidal se coge un resfriado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya tiene dos trancazos. Julio, te lo está clavando. Bien. Lleváis toda la vida siendo más inteligente que nosotros. Pero coño, no nos ataquéis tanto. Que lleváis toda la vida diciendo que somos unos guarros. Claro, chicos, sois unos guarros. ¿Por qué? Porque os tiráis pedo. Vosotras no. Las chicas no. Las chicas se tiran heno de pravia. O sea, la verdad, nunca he visto una chica tirarse un pedo. Nunca he visto una chica que diré, tírate aquí y vas a ver lo que pasa. Tira fuerte. Tira fuerte. Venga, que te voy a parar el reloj. Tira fuerte. En la vida. Pero es verdad. Los chicos se tiran pedo, sí. Las chicas se tiran pedo, sí. Pero son pedos con glamour. El pedo de un chico es como una película de King Kong. Se nota. Pa' ti. Y si quieres, los pintas de verde. El pedo de una chica es como una película de James Bond. Silencioso. Y letal. ¿Cómo suena el pedo de una chica? Solo hay tres personas en el mundo que lo saben. Los dos que tienen la fórmula de la Coca-Cola y yo. Y nunca viajamos en un avión para que no se pierda el secreto. Pero hoy para vosotros voy a hacerle el sonido del pedo de una chica. Necesito silencio absoluto. Y se ha pasado un ángel, sí, negro, de la muerte. Porque esos gas mostazos han estado embrionarios. Eso mata. Cuando se tira un pedo una chica en invierno en tu coche, calefacción puesta y ventanillas hacia arriba. Que no se escape. Que tú vas conduciendo y de pronto... Y eso se mueve. Y la calefacción lo atrae. Y tú vas conduciendo y de pronto... Ay, que me lloran los ojos. Que te van a decir, bájate, pedorra. Pues no. Te inventas algo porque eres un caballero. Dicen, creo por aquí han puesto una fábrica, una conservera o algo. No, que soy amigo de Grison y se ha dejado trabajo atrás. Siempre hay un cabroncete que le dice... Amo, que te habrás quedado suave, eh. Y ella como es tan inteligente, con cuatro palabras le deja a tirar. Le dice, yo no he sido. Dice, amo, hombre, que tú no has sido. Si vamos dos en el coche y tú no has sido, pues... Estoy enfermo. Se me están cayendo y no me doy cuenta. Dicen que los catalanes son agarrados. Nicolás, ¿es verdad? No. ¿No? Pues dice la gente que sí. ¿Claro? Mi novia, si tenía frío, se acercaba a una estufa. Si luego tenía más frío, la encendía. Su abuelo sí, su abuelo era súper agarrado. Pero sí que es verdad que era una tía fantástica. Escribía poesía. ¿Os gusta la poesía? Nos vamos a poner serio. Mi novia escribió aquella, con cinco años escribió aquella de... Pajarillo, pajarillo, tú que estás encima del alambre, como pase por debajo y me cagues... Yo me cago en tu puta madre, ¿no? Que rimaba muy bien. Luego me dejó, me dejó con poesía, me llegó y me dijo... Juan, 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 si tú eres cómico y tu padre el pescador de atunes... Que te den por culo sábado, domingo y lunes. Y luego ya empezó a escribir poesía laica, laica como una perra calladería, laica. Y escribió calladería. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no murió tu prima? Si se la clavó tanta gente. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros. Una cosita os digo, es importante, gracias. Una cosita os digo, muchísimas gracias al ayuntamiento, muchísimas gracias a quien me ha contratado. Importante que sepáis... Julio... Y Nicolás... ¿Habéis bebido? Un poquito. Un poquito. ¿Vas a coger el coche? No. Muy bien. No, porque hay unas luces que se mueven. No un puticlo volante, eh. Es la Guardia Civil. El único cuerpo de España que te pone el culo chico y las bocas grandes, eh. Tú lo ves y haces... Muchísimas gracias. Disfrutad. Felices fiestas a todos. Sed felices. Cantad mucho. Beben mucho. Y langosquinos así de gordos. Muchas gracias Julio. Muchas gracias Nicolás. Gracias Pilar. Viva. Viva.